Hola, soy María Paula Navas, soy colombiana y vivo en Quito, Ecuador. Soy bióloga y health coach y creé Sana Comilona como un espacio para explorar estilos de vida saludables y sostenibles con el medio ambiente. Dicto talleres a grandes y a chicos, sobre todo para que las personas vuelvan a conectar con los alimentos y sobre todo empiecen a entender el impacto que cada alimento tiene en nuestro cuerpo y en el medio ambiente. Hay muchas formas de conectarnos con nuestros alimentos. Lo primero es entender que los alimentos crecen en suelos y que el suelo es un factor determinante para que nuestros alimentos sean más saludables. Como ustedes deben saber, en el mundo se desperdicia muchísima comida diariamente. Casi el 45% de este desperdicio se genera en los hogares y en nuestras cocinas. Por eso, a través de mis talleres me gusta atar las recetas y las preparaciones que ofrezco en mi casa a esta realidad. Me gusta enseñarle a la gente a planear sus menús, a consumir todo el alimento, desde el tallo hasta la flor, a través de otras herramientas como fermentación u otras prácticas que nos pueden ayudar a minimizar ese desperdicio de alimento. Hablamos mucho de Colombia o Ecuador, que son países megadiversos. Y sí, son megadiversos en la cantidad de aves y anfibios, etcétera, pero se nos olvida que esa diversidad también está representada en los alimentos. Entonces, también me gusta crear conciencia y sobre todo enseñar a través de mis talleres a consumir productos autóctonos únicos que solo están en estos países y esa es otra manera de conservar nuestra biodiversidad. Estoy convencida que el mundo va a sanar cuando nosotros sanemos y viceversa. Y por eso me parece que nuestra casa, nuestra cocina, nuestros platos es un muy buen punto de partida. Los invito a todos a querer y amar a la naturaleza desde sus cocinas, conectándose con los alimentos e igualmente a que nos cuenten ustedes cómo están amando a la naturaleza.